Los músculos presentes en los miembros inferiores pueden ser monoarticulares, biarticulares, multiarticulares. Los monoarticulares atravesan una sola articulación y por consiguiente tienen acción sobre esa articulación. Ejemplos en el miembro inferior pueden ser el pectinio, el aductor largo o el glúteo medio, entre otros. Los músculos biarticulares atravesan dos articulaciones y por consiguiente podrán tener acción en ambas articulaciones o en una sola. Ejemplos en los miembros inferiores son el recto femoral y el grupo isquiosural. Los músculos murtiarticulares cruzan tres o más articulaciones y así podrán tener acción en todas estas. Un claro ejemplo es el psoas, que atravesa las articulaciones de varias vértebras lumbares, el sacro y la cadera. Entonces, tenemos músculos que de alguna manera están traccionando hacia su vientre y podrían actuar sobre una articulación, otra articulación o las dos al mismo tiempo. Pero para que esto realmente suceda, yo necesito la colaboración de otros músculos que me fijen, por ejemplo, alguna extremidad, para que ese músculo biarticular pueda producir movimiento tanto en una articulación como en otra. Por lo general, en miembros inferiores, los músculos biarticulares flexionan una articulación al tiempo que extienden la otra. Así, un recto femoral podrá tanto flexionar la cadera como extender la rodilla. En un escenario en el que el recto femoral ya se encuentre activo flexionando la cadera, el resto del cuádrice tomará el trabajo de extender la rodilla debido a que el recto se encuentra ya ocupado trabajando en la cadera. Entonces, la demanda que un músculo biarticular tenga en una articulación, la demanda de trabajo, de actividad que tenga en una articulación, probablemente lo va a limitar en las posibilidades de actuar sobre la otra articulación. Por ejemplo, la puesta en tensión por estiramiento de los isquios urales en la cadera, ante una flexión de la cadera, aumentará la eficacia de los isquios urales como flexores de rodilla. Dicho de otra manera, el músculo es más eficiente si ya parte desde una posición elongada. También como ejemplo, la extensión de la rodilla favorece la acción de los isquios urales como extensores de la cadera. Esto se debe a que el músculo, como no se encuentra trabajando en la rodilla, de esa manera puede encargarse de la cadera. En otro ejemplo, la flexión de la rodilla dificulta el accionar de los isquios urales como extensores de la cadera. ¿Por qué sucede esto? Porque como ya se encuentran trabajando en la rodilla, van a estar un poco más limitados para poder accionar en la cadera. Si tomamos algunos ejemplos con el recto femoral, que es el músculo que se encuentra en la pared anterior del muslo, con la cadera flexionada disminuye la eficacia del recto femoral sobre la rodilla. ¿Por qué? Porque el recto femoral ya se encuentra ocupado trabajando en la flexión de la cadera, entonces no puede ocuparse tanto de la rodilla, lo que le va a dejar el resto del trabajo al cuadricep para poder producir esa extensión. Si me encontraba con la cadera extendida, aumenta la eficacia del recto femoral como extensor de la rodilla. ¿Por qué? Porque la extensión previa de la cadera ya prepara por elongación la extensión de la rodilla al usar este músculo. Debido a que el recto femoral no se encuentra ocupado en la cadera, por ejemplo para producir una flexión, y puede concentrarse plenamente en las acciones de la rodilla. En un buen ejemplo de biarticulares en el miembro inferior sabemos que los isquios urales, los que conocemos como isquiotibiales en la pared posterior del muslo, se van a encargar de asistir la extensión de la cadera y se van a encargar de flexionar la rodilla. Obviamente hay que ver que si son ayudados por otros músculos que están inhibiendo alguno de estos dos movimientos, o alguna posición como ya describimos, el músculo de alguna manera va a producir un movimiento en una articulación específica. Por el contrario, el recto femoral parte del grupo cuadricep pero biarticular, acordate, todo el cuadricep recto femoral es el único que cruza dos articulaciones, se va a encargar tanto de flexionar la cadera como de extender la rodilla. Ahora, acá viene lo interesante. Esta disposición particular que tienen los biarticulares, sobre todo en los miembros inferiores, muchas veces terminan generando lo que se llaman paradojas de movimiento como la paradoja del ombar. Y te preparé un video para que lo veas justo aquí.